Siempre ¿Cuál estás pagando la terapia, Constanza Insúa? No, Marchu, a esta Constanza, no a esa Constanza Ay, si querés 100 pesos te los presto Aparte tengo una lista enorme de todo lo que me debés Me debés la plata del curso Los 200 pesos del curso No me acuerdo Me debés la plata de la rifa a Rolando Los 100 pesos Ay, no me acuerdo, eso tampoco Me debés, tengo 50 pesos anotados acá Creo que una vez se te rompieron las medias Y me pediste plata para comprarte ¿Sabés que no me acuerdo? Sí No sé qué me pasa, ¿sabés de lo que sí me acuerdo? Que ayer mi muñeca gritaba porque tenía pesadillas y hacía así Que se ve que es como ahorita a vos con mire Sí, te tuvo pesadillas y quiso agarrar A unos sitios de peluches que tiene como una nariz grande No digas más eso Sí, señor, ya se lo mando Señor András Nick, ¿puede pasar, por favor? Muchas gracias Disculpe, yo hace una hora y media que estoy acá Y usted acaba de hacer pasar a esta persona que llegó después que yo Sí, pero él tenía cita antes que usted ¿Quiere que le sirva más café? No, gracias, yo tomo el litro ¡Ole, ole, Argentina! Estamos aquí, en la popular barriada y urquiza En una nueva dirigida propuesta de todos los vecindios Para levantar la caconilla que los perridos hacen a las calles ¡Pero los pupis que te repit parió, hijo de tupis! ¿Qué onda? ¿Qué onda? Estamos en vivo, dale, dale Pero esta mía no hace estúpida que la anterior, ¿eh? Eh, perdóname, ¿de qué te ríes? ¿Cómo no me voy a reír si estos guachos se lo hacen a propósito? ¿Cómo a propósito? ¿Sí? ¿No viste nunca este programa? Es una joda que le hacen Siempre hacen, agarran una notera, le hacen así las mil y una Es lo más gracioso del programa La otra terminó en el hospital La pateó un caballo ¿Por qué no digas más eso? No digas más eso ¿Qué? ¿Puedes creer lo que dice mi muñeca? ¿Qué? Que si uno me da la plata para que vaya a la terapia de ella Ella le va a contar todo a Alfredo lo que pasó ¡Buenos días, Alfredo! ¿Cómo está? Muy bien, ¿alguna novedad? No, ¿por qué no va yéndole? No, ¿sabes, Alfredo? ¿Qué? Mi muñeca dice que te tiene que contar algo Uno sí quisiera Es loca, ¿eh? Es una locota ¿Sabés qué, Debbie? Te voy a dar la plata para que vayas a terapia Ah, mirá Le surgió naturalmente Toma, te doy 100 para mañana Ajá 100 para la semana que viene Y si sobra te compras algo Gracias Toma, ahí está Gracias, qué divina Anda, anda, mi amor Te lo llevo agarran Y de esto no te preocupes Ya está No, está todo Sos una luna Ya está, no se olvida Wow, wow, eso se va a los dos Andá, amor, eso Andá, amor Le mando un beso ¿Vos le estás pagando una terapia a alguien? Sí, sí, porque no está bien ¿Usted vio cómo está? ¿No vio que la muñeca le habla a ella? Y ella escucha lo que dice la muñeca Y le puso a Constanza a la muñeca Y tiene los ojos en blanco Porque dice que no ve como Constanza Está muy mal Te felicito Gracias Digo, ayer ayudando a Miguel Hoy a Adel Sí Yo soy muy buena, Alfredo Si por las buenas A mí me sacan hasta Lo que tengo puesto Pablo Laura Sí, Laura Sí, te llamé a tu casa No estaba No, no te quise atender No me quise atender No Te está llenando la cabeza El tarado de Toni y José No sé qué tema Soy una ningún tarado Y no me están llenando la cabeza Me están diciendo la verdad Que sos un buchón No, yo no soy ningún buchón, Laurita Va, cortála con eso No, no la corto No te hagas la víctima conmigo Hasta acá te creí Pero tan tarada no soy Pero ahorita vamos No, no vamos a ningún lado, Pablo Además, ¿sabés qué es lo que más me molesta? ¿Qué? Que yo pasé que me querías de verdad Pero no Yo te quiero, ¿no? No, no me querés Me usaste para llegar a la momia ¿Te equivocás? Si yo no quiero estar con Constanza Laura, vamos Sí, no, no vamos a ningún lado, Pablo Entendelo Terminamos vos y yo ¿Lo entendiste? No, ¿cómo que terminamos? Sí, terminamos No te quiero ver nunca más Vení para... Laura 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 Escuchame una cosa Perdónenme Les pido mil disculpas Pero yo no... O sea, yo no sabía qué hacer, ¿no? Porque... ¿Cómo salió? Salió horrible No, bien Muy divertido Diez puntos Me están jodiendo No, querida De verdad Yo creo que la gente te va a adorar ¿O no? Fue buenísimo, Moniti La cara que pusiste la segunda vez Mortal ¡Es que me lo querés comer, al chabón! Una de olla y pase Ponéle que estaba regando la planta Pero después con salió con la manguera No quería correrte a la pampa Perdón que me meta, ¿no? Pero esto está todo arreglado, ¿no? No está arreglado, ¿no? ¿Cómo arreglado? ¿Vos querés decir que me lo están haciendo a propósito? Sí, a ver, aguantame un cachito Hola Sí Bueno, ¿no te pareció mucha casualidad Que un tipo te tirara un maldazo de agua desde arriba Y después bajara y te manqueriera? No, 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 no Como dijiste, pura casualidad No, no, no Me llamaron en el canal ¿Qué? Me echaron Subió cuatro puntos de rating Mientras vos estabas al aire ¿Cuatro puntos? Che, ¿y eso es mucho? Mucho, querida, querida Vas a ser famosa, ¿entendés? ¡Me voy! ¡Ay, Turca, escuchaste que soy una estrella! Sí, sí, sí Te digo más Los programas de espectáculo ya te quieren hacer nota Pero notas Hay notas, Turca Porque la gente se interesa por mi vida Quiere saber qué hacer mi vida privada ¿Qué sé yo? ¿Qué tipo de dieta hago? ¿Si soy vegetariana? ¿Si quiero tener un hijo? ¿Qué me gusta más? ¿Vocear o conducir? No, no Se están riendo de vos No, Turca No se están riendo de mí Se están riendo conmigo Que es muy distinto Qué buena risa esa Qué buena Hay que registrarla, ¿eh? Ah, eso es otro cachet ¡Ay, déjate por favor! Muy bien, muy bien La próxima semana me llamás Y arreglamos lo del contrato Un gustazo, Che Te vaya bien Horacio Martín, ¿cómo andás? Mal Hace tres horas que estoy esperando que me atiendas Eh, aguanta, muchachito Selena, por favor Llamás al contador Y me pasás la llamada ¿Qué pasa, Horacio? Hace un tiempo yo venía acá a verte Y vos largabas todo y me recibías Eran otras épocas ¿Otras épocas? ¿Qué querés decir? En esas épocas eras un tipo derecho Honesto Soy un tipo derecho Y soy un tipo honesto Ya no lo creo Ya no sé qué pensar de vos Le hiciste perder mucha guita A tus propios accionistas Ya no sos un tipo creíble Si realmente crees eso Yo no tengo nada que hablar con vos Ni conmigo, ni con nadie Nadie en el mundo de los negocios Quiere trabajar con vos ¿Sabés lo que sos? Un paria Está afuera Vamos a ver si estoy fuera Acordate lo que me dijiste Permiso Supongo que este lugar está vacío Supongo que sí ¿Qué haces acá? Nada Pasaba de casualidad Y lo vi al tonto de Pablo Discutiendo con vos Pablo ¿Quién es Pablo? Está bueno eso Que no te acuerdes tanto de él O sea Que ya te hayas olvidado de él Sí No te merece Pablo Sí, no me merece Pero igual lo quiero ¿Sabés qué pasa? No sirve Él te mentía Te usaba Y vos necesitás a un chico Que te quiera Que te proteja ¿Entendés lo que te digo? Que no sea botón de nadie Claro Entiendo ¿Y qué hago? ¿Pongo un anuncio en el diario? ¿Para conseguirlo? No, creo que no es necesario ¿No? Vos conocés a uno Que te quiere mucho Y que está todo el tiempo Pendiente de vos No sé ¿Quién es? ¿Me mataste? A ver Una pista Pista Claro Dale Dale Es pesticito Simpático Ojitos claros Buen pibe ¿Y te cuento el secreto? ¿Qué secreto? Besa muy bien Ni idea No sé ¿Me decís? Mejor No Porque no me sale adivinar Parece Está bien Dejalo así ¿Lo dejo así? Sí ¿No me decís? Eh, chicos Hola No, sí Todo bien ¿Qué hacés? Procopio ¿Cómo andás? Oye, tipo Nada Eh, chicos No hagan leña del árbol caído Escuchame una cosa Yo entiendo todo bien No sé cómo me encontraron Siempre hacen lo mismo No me vengan acá a sacar fotos No, no No hagan leña del árbol caído ¿Viste? Yo siempre fui muy cuidadoso De mi vida privada Siempre les di lo que necesitaron Ahora no ¿Ok? Todo bien Pero no estamos por vosques ¿Ada? No Obvio ¿Por quién están? ¡Oli, oli, muchachos! ¡Uh! Ya estoy lista para el shooting Turca, por favor Conseguime unas gafas negras Que con esto parezco Una bejorro No, conseguiste la voz ¿Qué me la vas a olvidar? ¡Holi, Martín! Ay, me presté sus gafas Muchas gracias Eh, monita ¿Podemos hablar un segundo? Después, después, después Termino la notita Y estoy con vos, querido ¡Vamos, chichis! ¡Disparen! ¡Uh! ¡Ay! Hagáse cargo, príncipe Su princesita es una estrella Se estrelló contra la tele Yo paso por la esquivanía ahí Quiero hablar Pará, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué querís apegarme? No, 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 hablar Quiero hablar nada más Lo único que quiero es hablar Solamente hablar ¿Puede ser? ¿Eh? Está bien Listo Está bien, pero tranquilo ¿De qué querés hablar vos? Bueno, ayer Ayer no entendí nada Ayer no entendí nada Que... En el pasado Usted, de mi vieja ¿Qué pasó con mi vieja? ¿Vos volvés a preguntarme eso a mí? Y sí Se lo puedo preguntar ¿Lo querés saber? Lo quiero saber porque No entendí nada ayer Oh, está bien ¿Me lo vas a decir? Pero tranquilo Sí, tranquilo Soy tú una oreja Bueno, tu mamá y yo Cuando éramos jovencitos ¿Qué? Tuvimos una relación Fuimos novios ¡Ay! Como la canción de Manzanero Pero después, bueno Conocí a la mamá de la monita y... Isabel Isabel Enamoré perdidamente de ella Y lo nuestro terminó A ver si entiendo bien O sea que Mi vieja Isabel Se peleó por usted ¿Qué? ¿Qué hace muchos años de esto? Sí, lo que pasa es que ahora Mi vieja, no sé Parece que sufre mucho por usted No sé qué le pasa Le voy a tener que pegar ¿No te vas a pegarme a mí? ¿Por qué es una manía la tuya De pegar a la gente? Y sí, qué sé yo No somos grandes, che A los grandes también le pego Le tengo que pegar Qué sé yo Si sufre a mi vieja Yo le pego Qué sé yo Si sufre todo bien Está bien, no le voy a pegar Pero con una condición Yo necesito saber ¿Quién le llenó la cocina a mi vieja? ¿Qué? Necesito saber ¿Quién es mi papá? Pero sí, Adri De mi vida, de mi corazón No te preocupes Yo te prometo, gordo Que mañana estoy en el canal Y hacemos esa nota Dale O te mando un besote Chao Qué horror, Martín No sale el día Que me espera mañana ¿Más notas? Ay, sí, por favor Soy como un tordo Tome sus lentes Muchas gracias Tengo todos los turnos ocupados Mira qué grito ¿Me vio en la tele? Sí ¿Cómo salí, linda? No me engordo No apareció una vaca Porque dicen que te engorda Tipo 7 kilos Estabas tan preciosa Como te veo ahora ¿En serio? Muchas gracias ¿Y a usted cómo le fue en su trabajo? Cuénteme Ay, espere, espere, espere ¿Oli? Sí, ella habla ¿De qué revista? ¡Me muero! ¿Y por qué me llamás? ¿Para hacer la etapa De los personajes del año? ¡Ay, me encantó! ¿Y dónde me vas a sentar? ¿Entre Mita y Susana? Sí, contá conmigo Dale, contá conmigo ¡Ay, pero soy re pecho ¡El re pecho! ¿En qué estábamos? En que te voy a dejar descansar, monita Porque tenés muchas cosas para hacer No, 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 no se vaya Hablemos un ratito más Hablemos un poquito más de mí Dígame ¿Qué tal? ¿Cómo le parezco como notera? ¿Tengo talento? ¿O solamente tengo ángel? Me parece que estuviste muy bien Lo que no me gustó Es que se rían de vos Ay, no, Martín Por Dios No se ríen de mí Se ríen conmigo Que es distinto Nena, te hicieron quedar en ridículo No A mí nadie me hace quedar en ridículo, Martín Yo hago esto porque me divierte Y por sobre todas las cosas Porque con la platita que me pagan Yo le voy a ayudar a usted a salir del pozo Corazón Yo te agradezco muchísimo Pero no necesito que me ayudes Y mucho menos si para hacerlo Tenés que ponerte en ridículo Lo hiciste ¿Usted me está llamando ridícula? No Estoy diciendo que se aprovechan de vos Ah, ok, ya entiendo Además de ridícula Soy una tonta Porque se aprovechan de mí O sea, que usted piensa Igual aquí Que todas las que trabajamos en la tele Somos un astrólogo No, yo no dije eso No, no lo dijo Pero lo pensó A ver, ¿qué más piensa? A ver, dígame Que piensa que soy una bruta Que soy más bruta que un arado No, ¿querés saber lo que pienso? Sí, por favor Pienso que eso es una cabezadura Pienso que pones primero y no parás ¿Sabés qué más pienso? Que todo esto de querer estar juntos Pero no poder estar juntos no va a funcionar Entonces, ¿sabés qué voy a hacer? Me voy ¿Qué se va a su pieza? No Me voy del conventillo Decime quién es mi viejo Decímelo Pará, que me arrugá la ropa Pará, pará un poco Te voy a arrugar la cabeza Si no me lo decís ¿Quién es? ¿Quién es él? Cortálo, Héctor Cortálo Cortá, Héctor Trajiste la pesada Qué cobarde que sos Escuchame una cosa ¿Quién es mi viejo? ¿Este es mi viejo? ¿Quién es mi viejo? Pará, calmate Decime quién es mi viejo ¡Calmate! ¿Vos querés saber quién es tu viejo? Sí Preguntáselo a tu madre ¿Estamos? ¿Te pensé que no se lo pregunté? Está bien No resuelvo nada con esto Voy Hablo con mi vieja Está bien Pero vos no te la acerqué Porque La hacés sufrir Y te acogoto ¿Escuchaste? A vos y a Héctor Perepícaro ¿Cómo que se va del conventillo? Y sí, monita Si yo te quiero ayudar Y vos te agarra un ataque No, usted no me quiere ayudar a mí ¿Cómo que no? No, no me quiere ayudar Usted está celoso Porque no se banca Que otros hombres me decen A través de la pantalla chica Porque ahora resulta Que yo soy un césimbol Como Liliana Calabró Monita Lo que yo no me banco Es que se rían de vos Martín, nadie se ríe de mí Córtela con la mala hondis Bueno, ¿sabés qué vamos a hacer? Cuando se te pase todo este ataque De Liliana Calabró que tenés Hablamos Debe ser mi agente de prensa ¿Tenés agente de prensa? Sí Jorchu Y además tengo un asesor de vestuario ¿Qué hay? ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.